¿Qué es el caso de Ricardo Martínez? Que además es inédito, hay que ponerlo y hay que verlo de esa manera. En el primer caso del sistema penal acusatorio donde está un presidente sentado rindiéndole cuentas a la justicia. El magistrado Mejía dijo lo siguiente, dice, la voluntad de una persona no puede alterar el sistema. Esto se da después que el expresidente Ricardo Martínez presentó una renuncia al Parlamento Centroamericano, doctor Ritter. Es que la conducta del presidente Martinelli ha sido consistente. Ha sido consistente en tratar de brincar de un lado a otro. Se fue de Panamá y haciendo un resumen rápido se fue de Panamá con el objeto de hacer una gira internacional. No hizo ninguna gira internacional. Le llamó cueva de ladrones al Parlacén pero tan pronto terminó su mandato se fue a posicionar como diputado del Parlacén. Fue a Estados Unidos. En Estados Unidos lo detuvieron. Dijo que él confiaba en la justicia de Estados Unidos. Luego dijo que ya no confiaba en la justicia de Estados Unidos, que renunciaba a todos sus derechos. Pero le mandó una carta al Departamento de Estados pidiéndole que no lo extraditaran. Lo extraditaron de todas maneras. Llegó a Panamá. Se declaró enfermo. Declararon. Lo examinaron. Puedes ir a la audiencia. La audiencia. Renuncia al Parlacén con el objeto de decir. Bueno, en la audiencia de la Corte Suprema de Justicia dice explícitamente. Yo confío en ustedes. Le dice al magistrado Mejía. Yo confío en ustedes. Mejía no. Al pleno de la Corte. Al día siguiente renuncia al Parlacén porque considera que no se le está haciendo justicia en el... porque no salió la resolución como él quería. Dice no, yo no quiero que me juzgue más la Asamblea. Ahora quiero que me juzgue el sistema ordinario. De todas maneras iba a ser el penal acusatorio. Pero el sistema ordinario mejor me voy para otra instancia. Entonces esa conducta de que cuando no se acomoda a sus intereses busco otra jurisdicción dentro o fuera de Panamá es lo que lleva a esa declaración tan contundente y lapidaria del magistrado Mejía que la voluntad de una sola persona no puede distorsionar todo el sistema de justicia. Y es lo que estamos viendo. Ahora nos informan que ya antes de las nueve ya llegó. Ya llegó. ¿Por qué? Porque los dos principales hechos que en los que se estaba amparando la defensa de Ricardo Martinelli que dicho sea de paso ha quedado o está siendo percibida como no muy eficiente tener 14 abogados de los más connotados penalistas y haya tenido revés tras revés. Pero al margen de eso los dos temas fundamentales eran su salud que ya los médicos dijeron esto de los médicos del sistema penitenciario dijeron pueda asistir a las audiencias. Y el otro el principal era como ya yo no soy miembro del Parlacén no me puede jugar la Corte Suprema de Justicia. También quedaron el tema resuelto por el magistrado Mejía. Los dos temas fundamentales, la salud del presidente Martinelli y la competencia de la Corte para juzgarlo han quedado resueltos, quedaron resueltos antenoche cuando el magistrado Mejía en una resolución muy histórica, aquí voy a usar la palabra, creo que es histórica porque sienta un precedente enorme cómo se administra la justicia y cómo no puede quedar la justicia a merced del capricho de una persona así haya sido el presidente. Ahí se ve claramente amigo oyente la importancia de la decisión que va a tomar el presidente Juan Carlos Varela en la designación de los futuros magistrados la importancia de que sea un magistrado valiente, honesto, que sea competente que tenga la fortaleza profesional para saber enfrentar situaciones como esta en fin, es importante esto que sirva nada más como acicate en ese sentido el otro tema es lo que está ocurriendo con la presidenta de la Asamblea Nacional de Diputados Yo quería antes de que entre a lo de la Asamblea decir porque esta información es buena que se sepa El penal acusatorio que también se aplica en Colombia que también Es novedoso aquí en Panamá nada más Hay quejas también con el penal acusatorio El sistema Ahora mismo ha habido un caso que la gente lo ha comentado mucho que fue el tipo que disparó y botó el arma y se fue para su casa O sea, y eso porque el sistema penal acusatorio tiene un sistema que dice es garantista, le garantiza al reo que le van a hacer justicia Le dan todas las garantías a vida y por ahí Pero por eso mucha gente choca con ese sistema Mejía, en el gobierno de Martín Torrijos fue uno de los redactores del sistema Lo conoce y eso es lo inexplicable de la batería El equipo de abogados, yo estoy de acuerdo contigo Eduardo De abogados Entonces, tengo entendido que Martinelli ha llegado Sí, ya llegó De forma tranquila Y que va a haber la audiencia a las 9 de la mañana Oiga, Jorge Eduardo Ritter y Rubén Darío Burgas La ANTAI Ha tomado una decisión interesante Y es que Al hecho de que la Presidenta de la Asamblea de Nivel Avergo Se haya negado a suministrar información Lo que está haciendo la ANTAI Que es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Que dirige Ángela Maitín Habrá un proceso contra la Diputada Presidenta de la Asamblea Y a nivel Avergo Por falta de transparencia ¿Qué opinión le merece eso a usted, doctor Ritter? El problema con la ANTAI Es que es una entidad que no tiene garras En cierta forma se parece a la Defensoría del Pueblo O sea, la ANTAI puede iniciar alguna investigación Pero eso finalmente Si se trata de un diputado Tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia Y va a tener un proceso dilatadísimo La ANTAI es como una especie De padre de familia que vigila Y dice Hoy estás actuando mal Hoy no Y para ciertos casos Tiene cierta publicidad Es verdad que ANTAI fue La entidad que Recomendó O hizo público Más bien El caso Gucci El perro El perro Y esos casos han tenido algún tipo de final O algún proceso Porque otras instancias lo acogen Cuando Es decir, el caso específico de Gucci Por ejemplo Ese es un caso de especulado de uso Que fue a la justicia ordinaria Sencillamente Eso lo pasaron a la justicia Y entiendo que ya llegó a un final O está por llegar a un final Ya se hizo audiencia y demás Pero en el caso De la investigación que ha hecho O que está iniciando O que el caso que ha abierto Con la Con la Diputada Yanivel Ábrego Tratándose de una Diputada Eso no tiene ninguna Posibilidad de prosperar En el En el campo judicial Hasta que no se formule Una Acusación Una crella Ante La Corte Suprema de Justicia Que es la entidad Que puede Investigar A los A los diputados De manera que eso Tiene Creo que va a tener Un Tituo ya O tiene hoy Un valor Mediático Al menos El despliegue Que le ha dado El diario La prensa Tiene un Valor mediático Porque Dentro de pocos días Todo indica Que ella va a ser Relegida Como presidenta De la Asamblea Nacional Así es que Pero creo que No pasará de allí Va Digamos a ponerle Para el caso De la asamblea Otra raya Otra raya Al tigre Pero no creo que Tenga Que esto Prospere Ni vaya A significar Una alteración Del Ni de sus Pretensiones Pero también Antay Que Que pedigree Puede ofrecer El doctor Ritter Todo lo que ha pasado En Panamá Que sea el perro Gucci Sea lo de la partida De los diputados Con todo lo que Estamos viendo En las Licitaciones Y todo lo demás No sé Hay instituciones Que se tienen que Revisar Doctor Yo creo Que se deben Fusionar Yo no sé Si Antay Defensoría Del Pueblo Todo eso Debe Meterse En un solo Paquete Tantas cosas La Defensoría Del Pueblo Yo pensé Que la habían Cerrado Ha sido Totalmente No Lo digo En serio Y es necesaria La Defensoría Del Pueblo Todos los días Se dan casos De acoso Se dan casos Terribles En las instituciones De negación De justicia A los pobres En los hospitales En las entidades Del Estado Hay jefes Todos los días Hay denuncias Y las mujeres Sobre todo Funcionarias públicas Que reciben acoso Que reciben Presiones Y este tipo De cosas Yo nunca veo Que sale una denuncia De nada Ahí tienen que poner Alguien Una persona Que se caracterice Que no se sienta Comprometida Con el gobierno De turno Así de sencillo Tú pones ahí Un opositor Y demuestra realmente Que tú quieres Que las cosas Se hagan bien Ese es mi Creo que hay que darle Un poquito más de garras Para que no sea Un mero opinador Antes de irnos A los dos Aquí yo le Ni suena Ni truena La campaña política Doctor Como que La ha enfriado El mundial Y el caso Martinelli Ah si Si son dos Dos hechos Impresionante Pero ayer Cambio democrático Y faltan 10 meses Nada más Ayer cambio Ayer cambio Democrático Inició su proceso Para que estemos claros Ya está autorizado Ayer ya A partir de ayer Si señor Así que Así que Eso es interesante Bueno mientras viene El juego La audiencia Si Bueno El equipo Eduardo Ritter Este es una época De oro Para la televisión Panameña Rubén Murgas Guillermo Andrés Nos vamos Gracias Gracias